Hola, soy Lita Lara y estoy aquí en la sala de Jairo. Tengo algo bello para compartir contigo con todos ustedes y es déjate tocar por la vida. ¿Cómo? Empezando un camino de aprecio hacia ti misma, hacia ti mismo. Allí está la clave de todo. Y recuerda suscribirte al canal de YouTube de Jairo Aristizábalosa.